Hola, aquí un video más por parte de Digital Family. Mi nombre es Jair Lira y soy psicólogo en el ámbito de la educación. Actualmente me desempeño en el área de desarrollo profesional. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas para crear recursos didácticos con Google Slides. Así es, con esta herramienta que forma parte de la suite de Google y que no solo funciona para hacer presentaciones ordinarias o muy ejecutivas. En realidad, si nos ponemos creativos, podemos generar otros productos bastante interesantes y muy funcionales. Antes de eso, me voy a permitir citar algunas ideas que encontré hace algunos ayeres en un libro pequeño de Austin Kleon que lleva por título Show Your Work. Y, bueno, lo personal me gusta mucho y, sobre todo, su abordaje en torno a eso que comúnmente denominamos creatividad y es que me parece que hay muchos mitos y desilusiones al respecto. Palabras más y palabras menos, Kleon dice que el mito más peligroso es quizá el del genio solitario. Así es, esta persona que regularmente es rara o atípica con facultades sobrehumanas y que aparece de la nada en cierto momento de la historia, ¿no? Y que, además, pareciera que está libre de influencias o precedentes, ¿no? Completamente auténtica, casi que bendecida por los dioses. Y, bueno, a esta persona le llega la inspiración de alguna parte, quien sabe dónde, ¿no? Le golpea como relámpago y, de repente, una bombilla se enciende en su cabeza y se encierra en algún lugar afanado con su idea hasta crear una obra maestra que después nos vuela la cabeza a muchos. Siendo honesto, las cosas no ocurren así. No hay nada sobrehumano en esto, no hay relámpagos ni focos encendidos como en las caricaturas que propicien la creatividad. Lamento decepcionarles, pero, pues, tampoco hay estos fantasmitas en la máquina que operan de formas misteriosas. Dice Cleón también que hay una forma más sana, yo diría, más realista de concebir este concepto. Y es que las grandes ideas o productos suelen ser resultado de interacciones con grupos de individuos que comparten las mismas disposiciones o muy similares, ¿no? Ahí tenemos artistas, directores de cine, diseñadores, teóricos y en largo, etcétera, ¿no? Que de alguna manera conforman una ecología del talento. Esto es porque establecen acuerdos o reglas, comparten ideas, proponen, discuten, se apropian de algunos elementos, etcétera. Bueno, si le pusiéramos la lupa a Mozart o a Picasso, por ejemplo, o a cualquier otro genio solitario, pues nos encontraríamos con que vivieron en realidad todo un historial de interacciones con otras obras, con historias, con situaciones y circunstancias muy particulares, con personas, ¿verdad? Que les inspiraban, les orientaban, les validaban los logros o incluso con otras que les arrojaban platillos en la cabeza. Pues bueno, ya lo decía John Cleese, la creatividad no es un talento, sino una forma de operar. Entonces, nuestra invitación es que impulsen a los estudiantes a operar de manera creativa. Pues nosotros les sugerimos, uno, que elaboren productos sobre los temas que aborden cotidianamente, por ejemplo, en historietas, cuentos ilustrados, historias interactivas, infografías, webinars, etcétera. Dos, háganlo gradualmente. Pueden empezar definiendo varios criterios muy precisos y una vez que hayan adquirido un repertorio aceptable de habilidades y herramientas, poco a poco vayan disminuyendo los criterios o las instrucciones hasta dejarlos ambiguos o completamente abiertos. Esto evitará que piensen que no son capaces de crear algo de la nada. Tres, sean constantes. Nada sale perfecto al primer intento. Todo mejor en la medida en que lo hagamos una y otra vez. Cuatro, dales voz y voto. Ofrece alternativas de productos que podrían desarrollar. Permite que establezcan colectivamente lo que podría ser apropiado o inapropiado y que intercambien ideas, que se las apropien, etcétera. Cinco, comparte objetos de inspiración. Muestra ejemplos elaborados y platica sobre los procesos de elaboración, ¿no? Esto, pues, hará pensar que, pues, nada es sobrehumano, ¿no? Más bien lo hace evidente. Seis, celebra los logros. Regularmente el feedback o feed forward por parte de profesores y compañeros ayudan mucho a mejorar el desempeño. Sin embargo, es igual de importante resaltar y celebrar lo que se ha logrado hasta el momento. Y siete, expongan los trabajos. A veces, cambia el empeño que se imprime cuando sabemos de antemano que será visto por más personas. Pues, bueno, ahora sí quiero compartirles un par de ideas de recursos didácticos con Google Slides. Quizá uno de los usos más comunes que hacemos de Google Slides son estas diapositivas que realizamos para guiar nuestros discursos en webinars o sesiones sincrónicas. En lo personal, me gusta mucho Google Slides porque ofrece muchas opciones para insertar imágenes, cuadros de texto, enlaces, videos. Incluso podemos agregar algunos diseños bastante atractivos. Adicionalmente, podemos instalar algunos complementos que nos van a permitir extender el funcionamiento de la herramienta. Tal es el caso de los bancos de imágenes. En esta diapositiva, por ejemplo, agrego algunas imágenes que son libros de derechos de autor que rescaté de este complemento que se llama OnSplash. Adicionalmente, podemos insertar enlaces de algunos juegos o dinámicas que nos van a permitir darle interactividad a nuestra sesión. Por ejemplo, aquí agregué un quiz, una trivia de que elabore en Geniali. O también podemos incluir enlaces de otras herramientas de la suite de Google, como es el caso de Jamboard. Y de esta manera, pues, nosotros vamos a poder copiar y pegar el enlace en la videollamada para que los participantes puedan unirse y colaborar en esta actividad. Bueno, ¿cómo podemos instalar estos complementos que les platico? Vean que desde el menú complementos vamos a encontrar la opción que dice obtener complementos y nos va a abrir una ventana emergente de Google Workspace Marketplace, en donde vamos a encontrar una variedad de complementos. Por ejemplo, Lucidchart para insertar diagramas de flujo, Pear Deck para elaborar diapositivas interactivas, MathType para agregar lenguaje matemático, Flat para agregar notación musical, ¿OK? Y demás. Vean que también podemos escribir en este buscador el nombre del complemento, si lo conocemos. Por ejemplo, Unsplash, que es el banco de imágenes que les platicaba. Aquí lo podemos encontrar y lo podemos instalar. O también otro complemento que me gusta utilizar es FlatIcon para insertar algunos iconos que nos van a permitir darle un aspecto mucho más creativo en nuestras presentaciones. Pues, bueno, otro ejemplo para utilizar Google Slides es elaborar estos cómics o historias interactivas. Vean que nosotros podemos insertar templates bastante creativos y pues también cuadros de texto, imágenes, GIFs animados. Incluso podemos insertar algunos diálogos. Y también podemos darle interactividad agregando algunos botones de acción que, si damos clic, por ejemplo, nos va a dirigir a una diapositiva en particular en donde vamos a poder agregar feedback, a lo mejor enlaces e incluso algunos audios. Y, bueno, finalmente también podemos insertar algunos videos en nuestra presentación. Finalmente, otro ejemplo para utilizar Google Slides es elaborar esta especie de cuadernillos de actividades desde diseño maestro. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esto, pues, aún cuando compartimos la presentación con permiso de edición, los estudiantes, pues, no van a poder editar, digamos, las instrucciones o el ejercicio y solamente van a poder escribir sus respuestas en los campos asignados con cuadros de texto o a lo mejor insertar algunas imágenes o si tienen que unir con flechas, con líneas, pues, también lo van a hacer sobre este diseño, pero no van a poder alterar el ejercicio. ¿Cómo hacemos esto? Pues, es muy sencillo. Desde el menú diapositivas vamos a seleccionar la opción de editar diseño maestro y aquí es en donde vamos a poder crear nuestras plantillas. Vean que aquí podemos agregar los cuadros de texto, insertar las imágenes, estos campos para que escriban sus respuestas y, bueno, ustedes pueden crear sus propias plantillas para que los estudiantes puedan trabajar sobre ellas. Y, bueno, esta idea en particular me gusta mucho para integrar en Google Classroom para que cada estudiante, pues, pueda tener su copia y pueda responder a estas actividades. Pues, bueno, espero que estas ideas te ayuden y te animas a replicarles y explorar un poco más sobre esta herramienta.